Se trata del decreto 2016, el cual permitirá la instalación de mataderos municipales en las localidades de quinta y sexta categoría, es decir, aquellas con poblaciones entre 10.000 y 20.000 habitantes. El presidente Gustavo Petro ha dicho que con esta medida busca que la carne en el país sea más económica. Este decreto ha generado preocupación en el sector cárnico. En Red Más Noticias hablamos con Álvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, a quien consultamos si realmente el precio se disminuirá con estas medidas. Entonces, ¿qué pasa? Si se quisiera bajar, necesitaríamos un efecto similar. Por ejemplo, que haya una sobreoferta interna. Entonces, que por un efecto desafortunado cierren alguna frontera de exportación. Al haber una sobreoferta, el precio baja y ahí sí podríamos pensar en una disminución de precio. Por su parte, la ministra de Agricultura, Jennifer Mujica, explicó cuál es el objetivo que busca el gobierno nacional con este decreto. Es poder hacer un kit y una planta de beneficio adecuadas a las normas de calidad y ambiental en esos municipios de quinta y sexta categoría en Colombia, que son alrededor de 150 municipios, en donde por la norma técnica tan alta y tan inflexible, se ha impedido en estos últimos años el acceso a un buen beneficiario de las carnes. Otras de las preocupaciones son las condiciones sanitarias. El presidente de la asociación habló sobre el riesgo de retroceder en los avances logrados en los últimos 15 años, donde se ha trabajado en la modernización y también en la regulación de plantas de beneficio animal. No es negociable el tema de salud pública, no es negociable el tema de las condiciones medioambientales, que se pueden colocar en riesgo cuando no hay una inspección permanente, cuando las condiciones de las regiones no es adecuada, cuando no hay los debidos controles. Frente a las exportaciones, Álvaro Urrea asegura que sí hay una preocupación, pues estos cambios normativos pueden afectar la imagen del país ante los entes sanitarios del exterior. Un desorden de estos normativos, reglamentarios, puede generar un ruido negativo ante los entes sanitarios del exterior, que no es bueno dentro del proceso de construcción de esa marca país. Y la ministra de Agricultura también despejó las dudas sobre los requisitos o el manejo que se va a dar respecto a las exportaciones. No estamos eliminando los regímenes de alta calidad, de hecho la carne tipo exportación, las plantas de beneficio del índole nacional, de competencia nacional, siguen manteniendo la norma técnica completa en su rigor. Lo que buscamos es hacer inclusión en estos territorios alejados. El presidente de la asociación hace un llamado para que el gobierno se siente con el sector público y privado para determinar qué plantas necesita el país y en qué lugares se necesitan para implementar y hacer un uso adecuado de estas, evitando un desorden en el sector industrial. ¿Sabes qué me parece una buena idea? Porque creo que se necesitan y creo que si es justo que esto se reabra, genera empleo, puede llegar la carne. Pues cuando uno escucha al ministro de Salud explicarla como el paso a paso, uno dice bueno, creo que tiene como razón en por qué lo quieren implementar, además porque es que hay que entender bien qué es lo que dice el decreto, el decreto lo que busca es que estos sean mataderos municipales en zonas apartadas, es decir, en esa Colombia rural, eso no va a pasar en la Colombia urbana, que ese es el primer punto que hay que entender. De todas maneras, desde el gremio ganadero, desde los frigoríficos, lo que dicen es que el decreto tiene como algunas ambigüedades y que eso es lo que les preocupa y que nos puede llevar a retroceder muchos años en lo que se ha avanzado. Si se maneja bien y se eliminan como todas esas dudas sobre el tema de salubridad, de sanidad, la cosa suena interesante. Como sabe Mataderos, ¿no? Y hace dos minutos decía, Matadero, ¿qué es? Lo que pasa es que... Nunca había escuchado esa palabra. Yo leo mucho, yo leo mucho, que es distinto. Claro. Pero no, esa parte es importante. Ahora, el otro punto para que vea cuánto he leído, es que también decía el gobierno que uno de los objetivos de hacer esto es que baje el precio de la carne y eso sí no está tan claro. Eso sí no va a pasar. Que al instalarlo, si el precio de la carne baje sí o no, pues para eliminar intermediarios y demás. Bueno, más allá de la edad de Paula, para que no se la calculen desde cuando los mataderos y no los mataderos, creo que tiene razón en varias cosas. Eso que no hemos hablado de las salsamentarias. ¿Usted sabe qué es una salsamentaria? Ah, claro, yo crecí con ellas en Cali, rodeada de salsamentarias. ¿Con la vitrina toda sudada? Por favor, ese era el encanto. Bueno, vamos al punto, vamos al punto. Tiene razón Paula, entre otras cosas, en decir que en esto el ministro de Salud es bastante sólido en su argumentación. Para que vean ustedes, con el ministro de Salud, una son de cal, otra son de arena. En algunos casos, siempre es sólido técnicamente, pero a veces se le vuela la ideología y sale con unas cosas que son verdaderamente sorprendentes. En este caso, la pedagogía que ha hecho, junto con la ministra de Agricultura, creo que más o menos deja claro el panorama, pero no necesariamente el desenlace. El problema es, vean ustedes esas condiciones de salubridad en esas imágenes, que en el pasado, en los mataderos, las cosas podían ser sucias, no cumplir normas sanitarias, no cumplir normas de desinfección. Y la carne que se terminaba comiendo la gente donde había un matadero, no necesariamente cumplía con las normas que preservaran la salud humana. Por lo tanto, hace ya varios años se decidió, chao mataderos, y vamos a cumplir normas internacionales. Y ese cumplimiento de normas internacionales llevó a que frigoríficos tecnificados, con todas las de la ley, cumpliendo una serie de normas, fueran reemplazando a los mataderos. Los frigoríficos conllevan inversiones mucho más grandes, tienen economías de escala, por lo tanto, se ubican en un sitio específico. Y eso hizo que en pequeños municipios se diera una gran paradoja. En esos municipios hay ganado, matan el ganado, la carne se tiene que ir hasta un frigorífico y de allá volver para poderla vender acá. Y esos sobrecostos de transporte y del procesamiento en el frigorífico, así sea menor, son los que se encarecen, los que se encarecen el producto final y los que se están tratando en este momento de reducir. Objetivo número uno, reducirles a los municipios, especialmente a los ganaderos, el hecho de tener que ir hasta un frigorífico para poder tener carne que se pueda vender. Objetivo número dos, cada vez que hay un mercado muy regulado, aparece el mercado negro. Y el mercado negro de la Vigeato hace que en los mismos lotes donde se están engordando el ganado, lo maten sin condiciones de salud y vendan la carne así al menudeo. Por lo tanto, el objetivo es plausible, el objetivo es bueno, el objetivo hay que perseguirlo y hay que respaldarlo. Sin embargo, en el camino queda una gran pregunta. Supongamos que los municipios pequeños vuelven y reabren mataderos, no tienen que ir al frigorífico, se les baja el costo del transporte, se les baja el costo de la carne. ¿Quién va a estar verificando que esos mataderos cumplan verdaderamente las normas sanitarias? Si no se cumple, y por lo menos en este gobierno no está tan claro que las autoridades sanitarias sean una prioridad, hasta el día de hoy, 16 meses de gobierno, no hay director del INVIMA, solo por dar una idea de la prioridad que tiene la política sanitaria en el gobierno, si no se cumplen las normas sanitarias quedamos en una inmensa paradoja. Para facilitarle las cosas a los municipios ganaderos y a los municipios pequeños, se terminaría consumiendo carne que puede ser de inferior calidad y sobre todo en inferiores condiciones sanitarias que la que se lleva a la exportación para hallar lo mejor del producto, para acá cosas de contenido y de condiciones inciertas. Vamos a ver si en el camino algo se mejora en las autoridades fitosanitarias que son las que deberían llevar a buen puerto este decreto que tiene unos objetivos plausibles. ¡Gracias!